¡No, están como locas! ¡Venga mami, venga, venga, venga! ¡Hacer el amor, el globo ocho! ¡Levántese! ¡Oh, no, no! ¡Siéntese! ¡Mira, mamá, eso es suyo! ¡Mira, mamá! ¡La que te quiero! ¡Acelerar por arriba! ¡Eso, mamá! ¡Eso, mamá! ¡Ya les alcanza el cielo! Y me salió también, que aquí tengo ocho exponentes muy esclavos. A ver muchachos, todos haciendo así, a ver, a ver, ¡eso papa! A ver coro, coro, coro. Hacer el amor con ocho. Hacer el amor con ocho, mi amor. Hay estrellas de color rosa, no destinas con coro, el cuerpo. A ver muchachos, ¡arriba! Hacer el amor con ocho. ¡Eso! ¡Aplausos, aplausos!